¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ki eee? ¡Sono Scioto, capuggeta rosa! ¡Entra, nipotena mía! ¡Ayúntalo! ¡No! Nona, ¿si puedo? Sí. Sí. Nipotina, entra. Nona, ¿cómo estás? Te he ocupado este cestón de dulce. Ah, gracias. Me siento un poco mal. Me siento mal. Me siento mal. ¡Qué hambre! Nona, ¿qué occhi grandes tienes? Para sentirte mejor, bella mía. Nona, ¿qué orecchi tienes? Para sentirte mejor, bella mía. Nona, ¿qué ha sucedido con los bafos? Me creí durante la noche. Nona, ¿qué boca grande tienes? Para comer mejor, bella mía. ¡Aiudio, aiudio! ¡Ayudio, ayudio! ¡Ayudio, ayudio! ¡Ayudio, ayudio! ¡Ayudio, ayudio! ¡Ayudio! 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 Sí, gracias. Gracias. Gracias, gracias. ¿Dónde está la nonna? En el armario, en el armario. ¿Dónde está el armario? Sí. ¡Ah! ¡Eco, no! ¡Nonna! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, no! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, prensa! ¡Oh, prensa! ¡Oh, prensa! ¡Oh, prensa! ¡Oh, prensa! ¡Gracias! Espera un minuto. ¿Sabes qué? I lifted my finger off the red button. That's why. No, too soon. Don't you read the little thing inside? Does it say record or caught on a standby? It says record. Well, it's recording. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah, qué calista! ¿Dónde vas? ¿Cuándo vas? ¡Ah, bravísima! ¡Bel... ¡Bel... ¡Nipotina mia! ¡Entra! ¿Cómo estás? Te voy a llevar este cestón dulce. Ah, gracias, me siento un poco mal, me siento mejor. No, no, no te estoyOF. ¡No faultas! ¡No! No, no ¿si qué? Sí, sí apettleme Vamos a ver No, no, si puede? Estoy... Sinipotina Entra No, no, como estás? ¿ Haré mentido con Cristina de dormir? Ay, gracias Estoy. Me siento un poco mal Pero... obviamente tengo al menos No... Nona si può? Si! Si, grazie! Si, grazie, oh my god! No, no, si... Nona si può? Si! Si, diputina, entra! Nona, come stai? Ti ho portato questo cestino di dolce. Ah, grazie! Mi sento un po' male, ma adesso mi senti meglio. Mmm, che fana che grazie! Nonna, che occhi grandi che hai? Per vederti meglio, bella mia! Nonna, che orecchi grandi che hai? Per sentirti meglio, bella mia! Nonna, che è successo con i baffi? Sono cresciuti, giornate la notte... Nonna, che bocca grandi che hai! Per mangiarti meglio, bella mia! Per mangiarti meglio, bella mia! Ehi, aiuto, ehi! Aiuto! 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 Già, tu è meglio, bella mia! Aiuto! 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 Finite! Ora... Dove la Nonna? Al... Al ... Armadio! Non lo lo disse! ¡Gracias! ¡Gracias!